¿Qué es el desarrollo neurológico y psicosocial? Así que bueno, obviamente la estimulamos, la promovemos y no solamente ese vínculo madre-hijo sino también con el papá. Estamos avanzando en un aspecto que es el convenio 183 que extiende a 14 semanas la licencia maternal, hay un proceso de consultas que exige la aprobación del convenio, ya estamos en las instancias finales y una vez culminadas las consultas, esperando tener el apoyo del sector empresarial y de los trabajadores, enviaremos este proyecto que va por caminos separados. Esta es la ratificación de un convenio que pondría Uruguay en los mejores estándares en materia de licencia maternal. Gracias por ver el video.